Compromiso, siguió la salida, ya salió caminando My Lord Dante, rápidamente Keikada, se va a la punta por una cabeza afuera Abuelo Mago, salió a presionar Mar de Leva, queda en el tercero, afuera en el cuarto lugar está Diego Ramona, después va quedando Don Indy por la parte interior, adelante se mantiene siempre por cuerpo y medio, dos cuerpos y medio, el ejemplar Keikada, afuera Abuelo Mago sigue segundo, en la parte interior Diego Ramona, avanza en el tercero, afuera va quedando Mar de Leva, después está Don Indy, adelante se mantiene Keikada, tratando de escapar, se mantiene tres cuerpos, en el segundo lugar, afuera está Abuelo Mago, Diego Ramón está en el tercero, cuarto Don Indy, entraron en la recta final, adelante se mantiene Keikada, afuera Abuelo Mago sigue segundo, Diego Ramón está en el tercero, adelante se mantiene el ejemplar Keikada, mantiene la punta por cuatro cuerpos, Abuelo Mago está segundo, en el tercer puesto Mar de Leva, con Don Indy, después va quedando Diego Ramona, adelante está Keikada, se está escapando, mantiene tres cuerpos y medio, Mar de Leva segundo, acercándose a la meta, ganó Keikada, segundo Mar de Leva allí sobre Don Indy, más atrás Abuelo Mago, en el último lugar a Diego Ramona. Mar de Leva, con el segundo, adelante se mantiene, 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 se mantiene Gracias por ver el video.